Generación E, para mis sueños lograr, Generación E, para el mundo transformar, Generación E, y ser un profesional, Generación E, 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 E. Yo soy Adriana Michelle García Meneses y estamos en Cumaral Meta. Estudio Medicina Veterinaria y Zootécnica en la Universidad de Los Llanos. Desde pequeña siempre me han gustado demasiado los animales, me gusta el campo. Mi familia ha sido fundamental en todo esto y también es un motivo por el que yo también quiero salir adelante. Mis sueños son los sueños de ellos y para ellos ha sido maravilloso. Entonces yo converso con mis padres, evaluamos las posibilidades que hay de que yo tenga un futuro. Entonces ellos me dicen que existe la posibilidad, pero que sería necesario que yo tuviera acceso a un beneficio como este. Entonces con mucho esfuerzo mis padres lograron inscribirme a primer semestre en la Universidad de Los Llanos y ya la universidad se encargó de ayudarme en todo este proceso. Ya después ellos me notificaron que había ingresado y me reembolsaron el pago del primer semestre. Yo creo que el mayor beneficio que logró obtener en Generación E es la tranquilidad, poder concentrarme en mis estudios, en mis trabajos y no tener esa presión de saber si el próximo semestre voy a poder continuar o no, si van a haber los recursos o no. Yo quiero invitar de todo corazón y con todo el cariño del mundo a cada joven que me está viendo en este momento a creer en nuestros sueños, a soñar en grande y nunca ponernos límites. Agradezco a Generación E sobre todo la oportunidad que me da de soñar, la oportunidad que me da de creer en mí misma y que sobre todo ellos también crean en mis sueños. Es demasiado agradecimiento y demasiada nostalgia verme en este punto y es una inmensa felicidad hacer parte de este programa. Yo soy Generación E. Gracias. 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 Gracias.